Pues nos preocupa, nos preocupa porque obviamente se va a afectar los bolsillos de todos los tecatenses. Ojalá nos permita el alcalde trabajar de la mano con él para ver el proyecto que les va a presentar a la ciudadanía y que se necesitan centros de transferencia en lugares donde no haya ciudadanía, donde no haya población. Se necesita un relleno sanitario que cumpla con todas las medidas que marca la ley, un impacto ambiental, un estudio de riesgo. Pues la ciudadanía es la más afectada. ¿No es una doble tributación? Sí, claro, están cobrando, ya tenemos un cobro. Entonces ellos, había comentarios, rumores, que no quiero inventar. Pero había rumores que iban a ser áreas verdes, donde te piden ahí a la ciudadanía que tú lleves el producto ya separado. O bueno, más bien el desecho, la basura que lleves separado, el plástico, lata, cartón. Entonces, pues o cobras o hago el trabajo por ti o cómo lo van a proceder. Entonces, sí es importante que tengan una iniciativa. Pero con la iniciativa ten un respaldo y ten una forma de cómo lo van a trabajar para que la ciudadanía lo pueda entender y aceptar ese nuevo cobro. ¿En qué sentido diría su voto a la ley de ingresos? No, no lo apruebo. Yo no estoy... Pudiéramos platicarlo si el alcalde se acerca con una servidora en el aspecto de conocer el proyecto, de conocer qué procede y que lo publique con la ciudadanía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!